Bienvenidos a Universo Sirius. Yo soy Magdalena López, como siempre, tu anfitriona en este espacio para conectar con el bienestar integral. Y hoy volvemos a avisaros que va a haber un encuentro de un curso de milagros el 12 de octubre en Guadalajara. Comienza este retiro mundial y tenemos hoy a una invitada especial que va a estar en este retiro. Alessandra Klarik, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, hola Magdalena, qué lindo conocerte, me encanta, gracias por la invitación. Un placer, gracias por estar hoy aquí, a pesar de nuestros cambios horarios, lo hemos podido cuadrar. Y bueno, deciros a toda la audiencia que este retiro mundial de un curso de milagros comienza este jueves 12 de octubre del 2023, donde se van a estar encontrando muchísimos expertos, entre ellos Alessandra, y contaros que ella es maestra del curso de milagros hace más de 30 años. Así que hoy vamos a estar aquí nutriéndonos de toda esta sabiduría, porque ella, además de ser maestra del curso de milagros, es reverter y sana a través de diferentes modalidades, siempre basada en su experiencia personal, que es mucha. Bueno, ¿cómo te sientes de formar parte, Alessandra, de este retiro mundial de un curso de milagros y qué nos tienes preparado? Bueno, mira, me encanta, realmente me encanta todo el trabajo que un curso de milagros universal ha puesto en esto, realmente es un trabajo de absoluto servicio. Y la razón por la cual sentí como el llamado, y yo consulté cuando me invitaron, consulté interiormente, de hacerlo, realmente la idea de reunirnos en persona, de mirarlos a los ojos, de reconocer a la otra persona, reconocerte a ti mismo en la otra persona, es algo que virtualmente puede ocurrir, pero en persona y poder abrazar a alguien y poder estar ahí, y también recibir la sabiduría de los maestros que están ahí, es otro tipo de experiencia, crea una sensación de comunidad, una sensación de tribu, si se puede decir de esa manera, como que realmente perteneces, y estamos todos aquellos que estamos practicando un curso de milagros, e incluso todos los que están practicando asiduamente su proceso personal hacia su despertar, estamos realmente emocionados de poder participar con otros, y aprender con otros, y llenarnos de sabiduría. Así que eso es lo que me emociona, me emociona estar ahí, la verdad que me siento súper honrada, yo, si bien hace muchos años que ando en esto, siempre me siento que estoy en el primer grado, ¿sabes, Magdalena? Siempre siento como que estoy aprendiendo. Es que además es así, vamos pasando los niveles de conciencia, pero volver a transitar otro nivel de conciencia es como empezar de cero, porque es algo que no hemos transitado nunca, entonces es como, bueno, cómo nos enfrentamos, ¿no? Y gracias al curso de milagros, de alguna manera, nos da esas herramientas para poder utilizar en nuestro día a día. Sí, sí, eso es lo que tiene esa obra maestra, realmente es una obra maestra en entrenamiento mental, espiritual, y es una obra maestra porque es la obra del maestro, ¿no? Del maestro Jesús, y nos muestra y nos indica exactamente cómo volvemos a recuperar la cordura, cómo es que podemos liberarnos y podemos entrar en una amplitud de reconocimiento de nosotros mismos tal como fuimos creados, ¿no? Como que en esta experiencia de vida en la tercera dimensión en el mundo vivimos en una experiencia de tanto aislamiento y separación y miedo que estamos aprendiendo a través de un curso de milagros a resonar quién somos desde otra perspectiva, desde otra percepción, la percepción de percibirnos a nosotros mismos libres, no desde el miedo, pero libres, desde poder funcionar desde el amor en vez de funcionar desde el miedo. Sí, creo que has tocado dos puntos importantes, el primero es que has dicho que es un entrenamiento mental, y yo siento que en el mundo espiritual hoy en día es como me voy a lo espiritual o me voy a lo muy mental, ¿no? Y diferenciamos, separamos esa parte más racional de la parte más creativa o espiritual o más así como menos tangible, pero realmente si leemos el curso de milagros es que es una obra maestra exactamente porque une las dos partes, o sea, no puede haber un desarrollo espiritual si no hay un desarrollo de la mente. Bueno, obvio, sí, totalmente. Ahora, para poder, digamos, la mente, lo que habla Jesús en un curso de milagros con respecto a nuestro ser espiritual es que no está separado de la mente. La mente es el pensamiento y el pensamiento es creativo y el ímpetu del pensamiento es el espíritu, ¿no? Y entonces nosotros estamos tan descarrilados en la manera de cómo pensamos, porque todo empieza con el pensamiento y estamos descarrilados, no tenemos ninguna disciplina mental, pero también hemos creado hábitos basados en las creencias que tenemos de que estamos separados, de que somos culpables, de que somos pecaminosos y de que somos estas cosas feas. Y entonces cuando unimos lo que tú dices, la espiritualidad con la parte de la mente, es el reconocimiento racional, consciente, de que somos creaciones divinas, que nuestra esencia no ha cambiado, que a pesar de todo lo que parece que está pasando en el mundo, en el mundo de la ilusión, en el mundo de toda la locura de lo que parece que está pasando, hay algo constante y eso constante es el ser que somos y al cual, perdón, y al cual a medida que vamos siguiendo los pasos de un entrenamiento mental, porque realmente tenemos que empezar a entrenar nuestra mente, tenemos que volverla a encarrilar, ¿verdad? y a medida que empezamos a practicar este entrenamiento mental, empezamos a conectarnos de vuelta con nuestro espíritu, empezamos a conectarnos de nuevo con la esencia, con la fuente, con Dios, con Dios, y Dios empieza a poder habitar en nosotros, habitar en nuestros pensamientos, habitar en nuestras acciones, en nuestros días, habitar en todo lo que hacemos y en todo lo que está pasando, y de esa manera nos volvemos luz, nos volvemos como lámparas luminosas que vamos alumbrando el camino del otro, ¿verdad? Los unos a los otros nos estamos ayudando, y de eso se trata esta conferencia, es como que, wow, recordar de que hay alguien que tiene, a través de su propia práctica personal, como tú, que estás decidida y trabajando en ti misma, y haciendo tu trabajito personal en tu recámara interna, en tu contacto con tu maestro interior, eres una luz para mi camino, a medida que tú entras en realizaciones, yo recibo el efecto de eso, porque no estamos separadas. Claro, así es, porque no estamos separados, de hecho, te vas dando cuenta, conforme vamos haciendo este trabajo, como tú empiezas a iluminarte, y empiezas a darle el permiso al otro también, para que se ilumine, ¿no? Claro, claro, y de eso se trata realmente, esa es la enseñanza de un curso de milagros, es que, él dice, tú tienes que empezar a ver conscientemente, y esto es en este momento, de donde nos encontramos, conscientemente tenemos que estar buscando y viendo en el otro, en vez de la culpa y lo que está haciendo mal, y el castigo, o lo que sea, el pecado, lo que él llama el pecado, ¿no? El pecado en realidad es la separación, pero en vez de estar viendo lo que nosotros creemos que esa persona es, en base a su conferencia histórica, en base a su asociación histórica, ahora conscientemente empezamos a ver más allá de lo que nosotros creemos que esa persona es, y vemos la esencia, vemos ahí un hermano, una hermana, con quien compartimos la misma vida, compartimos la esencia de la vida, la vida es lo que es Dios, la vida es aquello que es eterno, y compartimos esa llama interna que tenemos, él lo llama una chispa eterna, que no se apaga en ningún momento, que siempre está encendida, y esa es la chispa que todos tenemos nosotros, que enciende a todas las otras luces, a todo lo otro que goza de vida, así que sí, este es un camino muy emocionante en este momento, estamos pasando por cambios muy, muy grandes, y esta conferencia es una oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos en el otro, ¿viste? Así es. Ay, perdón. Ay, no, te iba a decir justo que es ese cambio de percepción, de darnos cuenta que somos seres espirituales transitando una experiencia terrenal, y que mi propia chispa divina, o esa ilusión, que yo a veces digo que es como la ilusión de un niño, de ir transitando la vida poco a poco, es recuperar esa ilusión, y permitirte que esa parte creativa, que es juguetona, que es divertida, que se ilusiona por la magia de la vida, por las experiencias, vaya transitando el camino, y vaya haciendo esos aprendizajes, que obviamente no nos va a quitar, el curso de milagros o el camino espiritual no nos quita los retos del camino, pero nos quita el sufrimiento de cómo lo estamos percibiendo, y te da la sabiduría. Tal cual, tal cual, y tampoco es un camino color de rosa, porque sí, esta es la parte, bueno, digamos, el proceso del despertar, es el proceso de buscar en nuestro interior, aquello que es la negación de la divinidad en nosotros, aquello que es la negación del amor en nosotros, y eso es lo que nadie quiere ir a mirar, ¿verdad? Nadie quiere ver eso, entonces, eso es lo que como que nos anima, es, mira, tú tienes, estás, tienes tu maestro interior, tienes tu ser interior, que tu ser interior nunca ha sido tocado, ni mancillado, ni arruinado por nada de tu, de tu asociación histórica, hay algo en ti que está intocable, que es perfecto, íntegro, como fuiste creado, y ahora con esa, que es tu ser entero, con esa ser, con ese, puedes ir a aquellos lugares en ti, que se mantienen ocultos de la verdad, y eso es el entrenamiento, empezar a aprender y empezar a animarnos, a ir a esos lugares en nosotros, que se están manteniendo oscuros, que siguen siendo, él los llama, en el curso los llama como, un hospital para el dolor, hay lugares de nosotros que estamos tan acostumbrados, son impresiones, ¿verdad? Que están ahí, escondiditas, escondiditas, metiditas ahí, que ahora cuando empezamos a sentir la luz, y cuando sentimos la confianza de nuestro hermano también, que él también está con nosotros haciéndolo, ahora podemos ir a esos lugares, y ahí vamos a perdonarlos, aceptarlos, a darles todo el amor del universo, para que eso pueda volver a ser reclamado, es como que estamos reclamando de nuestro, de nuevo nuestra soberanía, es un proceso de reclamar la soberanía, y soberanía no significa que, bueno, soy soberana, entonces me separo de los demás, ¿no? No, soberanía es, es una nueva, un nuevo conocimiento interno, de tu individualidad, pero dentro del todo, ¿sí? Exacto, es darte cuenta que tienes esa parte auténtica, de cómo la fuente, la esencia, la divinidad, Dios quiere expresarse a través de ti. Ah, tal cual, tal cual, tal cual, sí, sí. Yo llamo este proceso, el camino de vuelta a tu divinidad, porque es, digamos que, olvidarte de lo que has aprendido para permitirte sorprenderte de las cosas bonitas que tiene la vida esperando para ti, ¿no? Obviamente, como decías, ¿no? La vida no es todo color de rosa, ¿no? Yo he tenido un burnout, tuve que dejar el banco donde trabajaba, porque quería dedicarme a esto, pero no me atrevía, y obviamente si miro hacia atrás, en aquel momento lo pasé fatal, porque fue como todos los programas, enfrentar todos los miedos, enfrentar toda esa separación de que no soy suficiente, de que va a pasar si no funciona, todo, ¿no? Lo que suele pasar en el día a día con las experiencias. Pero ahora, después de haberlo transitado, después de haber hecho ese camino de vuelta a mi alma, y de repente, mirar hacia atrás y decir, gracias, gracias, porque ese reto fue una gran bendición, hoy no sería la coach que soy, no sería la comunicadora que soy, si yo no hubiera transitado esa experiencia y hubiera hecho el anclaje de la sabiduría que me dio. Sí, 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 y es verdad, y es maravilloso, y estar en el lugar humilde, de reconocer de que en realidad no sabemos nada, no sabemos nada, que somos como bebitos recién empezando a caminar, ¿no? Y que el proceso del despertar, este proceso, como sea que lo podemos llamar, ¿no? El despertar, no es un proceso lineal, como el proceso de la manera que aprendimos los programas en la vida y eso, fue una cosa lineal, pero este proceso es un proceso en el que de pronto vamos a estar teniendo realizaciones y tenemos realizaciones en un momento, que es lo que él llama un instante, que tal vez antes no hubiéramos podido tomar en años, o que no hubiéramos tenido estas realizaciones en años, si ahora de pronto en un instante estás teniendo realizaciones enormes, estás teniendo, dándote cuenta de cuál es tu lugar en este universo, pero de maneras completamente nuevas, y tenemos que estar presente, una de las cualidades que él dice que una de las primeras cualidades de un maestro de Dios es tener una mentalidad abierta, y para tener una mentalidad abierta, uno tiene que venir desde el punto de que yo no sé, soy un alumno aquí, soy un alumno y estoy dispuesto a que se me muestre aquello que no sé, porque yo no sé lo que yo no sé. Claro, yo no sé lo que creo que es mejor para mí, tampoco. Exacto, exacto, ni idea, y ahí es donde, viste, venimos, ahí es como bajamos la cabeza y venimos, a aprender, venimos a que se nos muestre, venimos a estar dispuestos a pasar por esos momentos difíciles como el que tú pasaste, ¿verdad? Y van a venir más, te puedo asegurar, porque siempre, nunca podemos, siempre estamos recibiendo más, ¿no? Más luz, siempre estamos recordando más de lo que somos, y cuando recibimos estas descargas de luz y empezamos a recordar quién somos como seres de luz, tenemos ahora esa luz para ir más profundo a la oscuridad, a esos lugares que todavía están escondidos, que todavía están negando la divinidad, ¿no? Y luego sucede una cosa, que se nos presentan las posibilidades, se nos presenta, pues por ejemplo, el acudir a este retiro de un curso de milagros en México, y luego vienen las inquietudes, vienen los miedos, y aquí me gustaría tocar el tema de la abundancia con el tema del curso de milagros, ¿qué dice el curso de milagros con el tema de la abundancia? Porque, por ejemplo, ahora estas personas que quieran ir a este retiro mundial y que estén diciendo me encantaría formar parte, pero, bueno, pues siempre vienen las excusas del ego, ¿no? Que una de ellas suele ser el dinero o otras los recursos u otra que dirán mis familiares o los pensamientos, bueno, lo que sea. Pero especialmente suele ser siempre esa excusa de o no tengo tiempo o no tengo dinero. ¿Cómo ve el curso de milagros es la abundancia? Porque creo que es un tópico que nos falta por integrar. Creo que la gente todavía no se ha dado cuenta que el universo siempre tiene esta ley de la divina compensación en la cual siempre piensa en que todo es abundante, siempre está enfocado en esa abundancia y, de hecho, nos trae abundancia de pensamientos prosperos o abundancia de pensamientos carentes. Entonces, ¿cómo ve el curso de milagros desde tu experiencia de más de tres años este tema? Es curioso porque en realidad no lidea con la abundancia al nivel del mundo. Digamos, el curso de milagros te dice que tú ya lo eres todo y que la carencia son pensamientos, son pensamientos de carencia, pero el pensamiento de carencia de dinero también es el pensamiento de carencia de que no puedo. es el mismo pensamiento, es una manera de pensar habitual, de que no puedo, que no tengo. El pensamiento de la carencia realmente es el pensamiento de la separación, ¿no? De decir, bueno, estoy, no puedo, no tengo, no tengo, no tengo todo, ¿no? y la manera que él dice es que tú adentro tuyo tienes un manantial infinito de dicha, de abundancia en tu interior y realmente con respecto, ahora hablando al nivel, eso es al nivel de la totalidad, como él presenta, ¿no? la abundancia, pero, y que tú ya lo tienes todo y que el que se está negando todo eres tú, tú eres el que se niega todo. Ahora, si tú, por ejemplo, quieres hacer algo, el problema con el dinero es que uno dice, yo quiero hacer esto, pero no puedo porque no tengo dinero y la manera que él lo dice es que tú tienes que invertir la causa y el efecto. Primero toma la decisión de ir, primero toma la decisión y luego el universo se reajusta para reflejarte a ti tu decisión, ¿verdad? Porque el universo siempre te responde exactamente lo que tú sientes y lo que tú sientes y lo que tú piensas. Entonces, tú puedes estar trabajando la abundancia y decir que sí, que tengo, que tengo, que tengo, pero te sientes carente, no soy suficiente, no tengo, no puedo, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que empezar a trabajar, es ese contacto, pero siempre empieza con el contacto con la fuente. Cuanto más tú te conectas con la fuente de tu ser, con tus raíces, con la belleza de tu ser, cuanto más tú buscas la belleza en los demás, más vas a empezar a entrar en una corriente, es como una corriente, son como olas, corrientes energéticas, corrientes vivientes en las que las cosas se manifiestan, en que la vida te da lo que tú estás sintiendo. Y eso es lo que pasa un poquito, ¿no? Como que digo, sí, soy abundante y tengo y soy rico y soy rico, pero me siento pobre, me siento carente. Entonces, el universo no sabe cómo responderte. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que tú sientes y entre lo que tú piensas. Y ahora, si tú empiezas a sentir y sientes el llamado, esto es mío, esto lo tengo que hacer, y tomas la decisión, yo te lo puedo asegurar por experiencia propia millones de veces, siempre es al revés, primero hay que tomar la decisión y luego las cosas se reajustan, los milagros empiezan a ocurrir. ¿Pero por qué? Ocurren como resultado de tu decisión. Exacto, porque la decisión es el hecho concreto, material de lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás, estás siéndote inspirado desde la divinidad. Yo esto lo llamo elegancia lógico-cuántica espiritual, o sea, una coherencia elegante, ¿no? Cuando vemos a una persona elegante, ¿qué la vemos? Porque todos sus seres como que están en una coherencia perfecta, ¿no? Pues cuando hablo de elegancia lógico-cuántica espiritual es elegancia, o sea, coherencia lógico-mental cuántica, sentir, que es la energía, ¿no? El sentimiento es lo que da la energía y espiritual porque viene inspirada de la esencia, porque yo estoy hacia adentro escuchando qué dice mi divinidad, qué dice mi esencia, este es el siguiente paso, vale, yo sé que no tengo los recursos fuera, pero este es el siguiente paso, entonces esa elegancia lógico-cuántica espiritual te impulsa a dar el paso y luego el universo responde como dices. Claro, porque me encanta lo que me estás diciendo, elegancia cuántico, me encanta, ¿cómo era? Elegancia cuántico... Elegancia lógico-cuántica espiritual. Elegancia lógica-cuántica espiritual, me encanta, totalmente, pero, y es porque, nuevamente, es porque el universo no está afuera, no hay algo externo, es que nosotros creímos que, bueno, yo pienso así, pero estoy acá, sola, aislada, y entonces el universo está ahí afuera y me responde. En realidad, tiene que responderte, no te puede no responder porque eres tú, no hay nada externo a nosotros. Y a lo que siempre vamos es que, you know, sí, el dinero tiene tanto que ver con la sobrevivencia, es como esa esencia de la sobrevivencia, el dinero nos lleva enseguida a esos chakras, you know, inferiores de sobrevivir, no inferiores por medida, pero siempre por los chakras de la sobrevivencia. Y cuanto más nos conectamos, y la sobrevivencia tiene que ver con este pedacito de vida, entre la vida y la muerte que estamos y que tenemos este cuerpito, ¿no? Pero cuanto más nos conectamos con nosotros, con nuestro ser eterno, más, menos nos preocupamos por nuestra sobrevivencia. Ahora, esto no significa que no vamos a trabajar o que no hacemos las cosas que necesitamos para funcionar en la tercera dimensión, pero significa que hacemos lo que hacemos desde otra resonancia y la sobrevivencia tiene que ver con la resonancia con el miedo. Y cuando empezamos a resonar desde otro nivel, la resonancia con el espíritu, la resonancia con el ser eterno, ahí hay abundancia, ahí no hay miedo, no existe el miedo a ese nivel de conciencia. y entonces yo lo que te diría es a cualquiera que quiere venir, si este es un llamado que tú sientes, toma la decisión y conecta con tu ser eterno. Cuando aparecen los pensamientos de miedo y los pensamientos de oposición, los pones a un lado y vuelves a invocar y a conectarte con tu ser eterno. Lo invitas, invitas a tu ser eterno a estar morando en ti, habitando a Dios, que Dios habite entre los espacios, entre los pensamientos, que Dios habite en mis miedos, adentro de mis miedos, porque eso es lo que se lo va a deshacer. ¿Verdad? La luz deshace la oscuridad. No hay una batalla contra la oscuridad, no existe una batalla contra la oscuridad. Claro, cuando miramos ese miedo frente a frente y dices ¿por qué tengo este miedo? ¿Qué está ocultando este miedo? Y de la luz siempre está la verdad. Sí, sí, el miedo siempre es el miedo a algo mejor. Sí, así es, así es. El miedo siempre es el miedo hacia algo mejor. Sí. El miedo siempre es miedo a que, porque estamos identificados con aquello, con nuestra identidad, estamos identificados con algo cuyas piedras angulares descansan sobre el miedo. Todo este mundo se maneja mediante el miedo o a través del miedo. y ahora estamos invitados a empezar a funcionar desde el amor, desde la confianza, desde la libertad, desde la soberanía, ¿verdad? Y es otra manera de pensar, es otra manera de sentirse, es otra, y es tan foránea y es tan extraña que a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero si yo siempre digo, no es que sea difícil, es simplemente que es diferente, es otra manera de operar. Sí, y además yo siempre digo que hemos llegado hasta aquí gracias a el modo operandi antiguo, pero ya la humanidad quiere llegar a otros niveles y para llegar a esos otros niveles se necesita operar de forma diferente. Entonces, es como totalmente incoherente querer seguir sosteniendo una forma que no funciona ya con los mismos pensamientos y querer llegar a un sitio mejor, es decir, no, hay que cambiar los pensamientos, hay que cambiar la forma de operar si queremos seguir en la tierra, si queremos seguir en la tierra, si queremos seguir transitando la experiencia que es la vida. Es increíble porque así es y hay, exactamente, y cuando vamos al tema de querer ir a la conferencia, ¿no? Es siempre, ahora es el momento para, si uno, de elegir pensar de otra manera, ¿no? Esta es la elección todo el tiempo que nos hace, que nos propone un curso de milagros, que elijamos de nuevo y si siempre hemos respondido hacia algo que queremos desde el punto de que no tengo, no puedo, ¿verdad? este es un momento de probar algo nuevo. Exacto. Me conecto con mi ser eterno, mi ser eterno no necesita sobrevivir, mi ser eterno simplemente tiene que vivir, me tengo que conectar con ese ser, tomar la decisión y actuar como si ya estoy ahí y ya volví y me fue increíble. ¿Sabes lo que a mí a veces me ayuda? Yo, obviamente, bueno, pues en España se ha vivido, bueno, pues con una guerra civil, bueno, con historia, entonces mis abuelos estuvieron ahí, luego mis padres salieron como a renacer en una nueva etapa de lo que era la sociedad y a nosotros nos ha tocado ya como todo ya más tranquilo, más organizado y a veces pienso y digo, pero si mis abuelos sobrevivieron a una guerra civil, si mi suegro tiene 90 años y cuando él me cuenta cosas yo digo, pero si estas personas han sobrevivido a la vida, a esa vida que era mucho más dura, porque no es fácil estar experimentando guerras y experimentar hambrunas y experimentar las cosas que tuvieron que experimentar nuestros abuelos y bisabuelos, ¿cómo no voy a sobrevivir yo? ¿Cómo no voy a vivir yo? ¿Cómo no voy a experimentarme yo en este planeta si lo tengo todo? Claro, increíble, increíble, sí, sí, realmente se nos está ofreciendo una nueva perspectiva. Sí, totalmente, totalmente. Nueva, de operar de otro lugar, increíble, qué linda, qué linda que eres, Magdalena. divino. Qué maravilla poder estar compartiendo este espacio para, bueno, promocionar e invitar a todas esas personas que sientan este llamado de hacer algo diferente que su alma le esté impulsando a venir a este encuentro mundial de un curso de milagros en Guadalajara, México. Va a ser, la verdad que es espectacular. Yo me apunto al siguiente, este me ha venido como demasiado rápido. Ah, buenísimo. Bueno, tú sabes que la última cosa que me vino con respecto a esto y es la razón por la cual yo lo acepté es porque yo siento que en este momento aquellos que hemos estado trabajando en este, en estos campos hace tanto tiempo y ustedes, lo que sé que me esté escuchando en este momento, el venir a una reunión como esta, uno no tiene idea lo que va a ocurrir. Pareciera que, bueno, vamos a ir a clases y conferencias y escuchar esto y lo otro, pero hay otra cosa pasando detrás y eso es un ofrecimiento a prepararte para servir porque tú estás aquí en este mundo para servir y si estás conectado con esta charla es porque el hecho de que tú vengas casi no tiene tanto que ver contigo pero es como una preparación para ti, es como que estamos preparando la tierra contigo, tú eres la tierra que estamos preparando para que tú cuando llegue el momento en el que tú tengas que servir tengas toda esa fuerza, estés conectado con tu ser, sepas, no escupiendo conceptos como un loro pero realmente desde la médula de tu ser tú sepas lo que es la verdad y eso es lo que una conferencia como esta te va a estar ofreciendo, ¿verdad? es mucho más allá de la cosa social, digamos, va a haber presencia, van a estar los ángeles, va a estar Jesús, va a estar la presencia de la divinidad y... Así es, además es que cuando nosotros nos damos ese sí quiero, ¿no? De hecho, cuando nos casamos y decimos el sí quiero, cuando te das ese sí quiero a ti mismo, te conviertes en esa antena, ese canal de luz que baja esa divinidad aquí en la Tierra y que lo implanta aquí en la Tierra, entonces, ir a un encuentro de un curso de milagros mundial que ya me está entrando un poquito de envidia, es como realmente decir soy este canal de luz aquí en la Tierra y voy a permitir anclar esta energía aquí, entonces, se te va a activar allí en México porque vas a estar con todo el grupo de personas que ya están conectados y que se están conectando pero luego te vas a ir a tu casa y vas a hacer ese faro de luz conectado que va a estar irradiando esas semillas de luz para otras personas y ahí nos convertimos en este salto cuántico a nivel mundial porque cada uno como canal en su país de origen en su lugar donde esté habitando va a poder enviar esta energía esta vibración y ahí es cuando movemos hacemos esta ola de cambio en la sociedad que tanto hablamos de la nueva era del salto cuántico de la quinta dimensión bueno comienza por darte el si quiero claro totalmente así que nos vemos ahí Magdalena y así sea vamos a invitar a toda la audiencia a este retiro mundial de un curso de milagros el 12 de octubre del 2023 en Guadalajara México pueden ir a la página bueno que la vamos a dejar aquí abajo pero es la plataforma de un curso de milagros universal ahí te llenen toda la información y podrán estar conociendo pues por supuesto a nuestra querida Alessandra Clarit Mariano va a estar allí Cobadonga va a estar allí un montón de Luis que lo entrevistamos la semana pasada obviamente el coordinador general de este retiro también va a estar allí y vais a estar conociendo a personas maravillosas que llevan mucho tiempo en este camino espiritual y de desarrollo personal y bueno que os voy a decir si ya la energía que transmiten yo ya me ilumino totalmente es más sí es verdad porque como esto está ocurriendo a otro nivel incluso si no vienes si tú te conectas como no estamos separados los cuerpos no nos separan tú puedes conectarte y ahí estás ¿no? así que los que van a estar ahí son los que son llamados de estar ahí y si tú sientes un llamado no dejes que el dinero ni las circunstancias de la vida ni el tiempo porque estos son tiempos de estar viviendo de realmente separar este tiempo para esto para servir para estar a disposición para decirle que sí a Dios ¿no? y muchas veces decimos no, no tengo tiempo y cuando decimos que sí que no tengo tiempo a eso estamos viviendo adentro de la línea del tiempo y eso nos hace mantenernos en el tiempo y lo que estamos siendo empujados es a vivir en el presente a vivir afuera del tiempo así es no el tiempo lineal sino este tiempo cuántico que te va creando nuevas experiencias conectadas a tu esencia sí pues ha sido un placer no te quitamos más tiempo igualmente igualmente linda gracias por venir hoy a Universo Sirius de Educación de la Nueva Era y bueno un placer para mí haberte conocido igualmente a toda la audiencia que se suscriban al canal como siempre y aquí abajo les vamos a dejar toda la información para poder acudir a este maravilloso retiro gracias gracias hasta prontito chao te amo chao Gracias por ver el video.